¡Pero ustedes, DJ Ryan! ¡El Corte y Jalatino! El amor dice adiós, pues que el mundo se acabó Uno se cura Te voy a hacer feliz, cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces La conciencia me dice, que la debo olvidar ¡Latino! Y el corazón me grita, que no puedo ¡La Nueva Leyenda de la Salsa! Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre, suelo perder el control Yo vuelvo a ser el mismo, si la beso La conciencia me dice, que no la debo querer Y el corazón me grita, que si debo La conciencia me frena, cuando la voy a querer Y el corazón me empuja, hasta el infierno Al abismo, dulce y tierno, de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil, lo más bello ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu presencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasas sin mí? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir? ¿Cómo te hago entender que te saboras más? Los sabores de la nota que es el enemigo Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender que me faltas? La sala de eventos más reconocida a nivel internacional El templo El templo El gordito latino El trozo de la nosotra El trozo de la nota El trozo de la nosotra Un lugar El trozo de la nosotra El trozo de la nosotra Tú no entiendes, por falta de madurez Y me preguntarás, ¿por qué la conozco bien? Y es que no sabes, que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo, caminando en soledad Buscando a alguien, a quien amar, viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final, nada de te encontrarás El gordito latino Yo pienso que, no son tan inútiles Las noches que te di No pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate, solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero en mi sitio, ocuparás con alguno Igual que yo, mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigo para que, maldita sea A un amigo lo perdono A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que, ya no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado Y cuando tú dices, lo siento, no te quiero Y te me vas, con esa historia entre tus dedos Aunque no me creas Si me lo propongo, lograré olvidarte Porque al fin de cuentas, no soy tan cobarde Y termino todo, una de estas tarde No será difícil, buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más, vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí, demasiado tarde Déjame ayudarte Para que no rompas la segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale El gordito latino Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Del amor que hoy termina Y estoy Buscando valor Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Vivir por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves llorar por ti La nueva leyenda de la salsa El gordito latino El gordito latino Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido ¿Dónde quedarás? Está escrito en tu destino Como habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No te quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás ningún motivo Con tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado No te extraño hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides El Gordito Latino Ven amigo Tenemos que hablar Y perdona Sé que esto te dolerá No he ocultado tanto tiempo No he callado tantas veces Pero hoy No puedo más Mi mundo es bella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina Un café Una noche de pasión Una noche de pasión No sé cuánto tiempo Tienes tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser real Más la ilusión Ese amor va a ser En el amor ¡Ánimo! Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Es usted muy bella Es usted perfecta Pero entienda que yo Busco otra senda Un amor Un amor temprano Con obra fresa Un amor natural Lleva Por favor señora No se me ofenda No la puedo querer Como a ella Una flor artificial Fiesta, restaurantes Un concierto a las diez Y al final de esta función ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a Perfecto gordito Latino La nueva leyenda de la salsa El gordito latino Porque a diario reñimos Sin dejarnos no podemos Porque vivimos enojados Si tanto nos deseamos En la vida y en el sexo Llegas al fin conmigo Aunque vivas enojada Yo quiero ser tu abrigo Yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Deleitas mi sentido Y cuando no te siento Yo quiero ser tu abrigo Yo quiero ser tu abrigo Y yo quiero ser tu abrigo Estremeces mi cuerpo Yo quiero ser tu abrigo Y yo quiero ser tu abrigo 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 Tal vez contigo, por si acaso tú te vas ¡Arriba! Escúchala, bebé Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tanto temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le existe y te abandone Voy a descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas Pero este amor no ha de durar para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor que vuelvas Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Jesús tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos colocaste Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te olvido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Jesús tiene tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Que en tus ojos colocando Que en tus ojos colóca Te siento Te quiero, te amo, te extraño Y no puedo olvidar La imagen Que a gusto quise que pintaras en mi corazón Los días avanza muy lentos a causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía Renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos Y no he enamorado Renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto Con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado Solo quiero que tú vuelvas Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Una vez los dos pensamos hay que separarse Más les quisimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás saltarme cuando salte todo a mi alrededor Tiempo para conseguir la necesidad Tú en el día que sepas Tu aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor El gordito latino La nueva leyenda de la salsa Muy temprano esta mañana Salió una vez de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad No hay en el puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que es perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues se ha soltado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto Al puerto de la paz Y ya nunca jamás Se irá No hay en la paz Hijo de la paz